C5N venía ignorando por completo el tema, lo que le valió conseguir hace instantes una exclusiva con Gabriel Cavallo, el abogado de noble. Muy bien, tengo el gusto de saludar, está en nuestro móvil el doctor Gabriel Cavallo, quien fuera camarista federal, prestigioso abogado. Usted que es un hombre avesado en el derecho, usted que estuvo en definitiva de ambos lados del mostrador, en la justicia federal. A ver, usted anuló los fallos de evidencia de vida, punto final, qué sé yo. Ahora está defendiendo al diario Clarín o a los hermanos R.A. Noble. Me gustaría saber, a ver si me puede ayudar a entender el fallo de la Cámara. Nosotros nos oponemos a la realización del examen, y los hijos de la señora de Noble también. Consecuentemente nosotros vamos a interponer recursos extraordinarios. Nosotros lo que creemos básicamente es que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. La justicia ya determinó la falta de mérito de la señora de Noble con relación a cualquier imputación que tenga que ver con los expedientes de adopción que determinaron que fueran entregados Marcelo y Felipe como hijos adoptivos a la directora del diario Clarín. No obstante eso, las querellas sospechan y dicen que los expedientes son irregulares y consecuentemente tienen la sospecha de que son hijos de desaparecidos. Si el solo hecho de adoptar una criatura en el año 76 indica que esa criatura tiene altas probabilidades de ser hijo de desaparecidos, deberíamos revisar todas las adopciones hechas en el país en el año 76. Hace un año Gabriel Cavallo acompañaba la estrategia de contaminar las muestras con una perversidad que da asco. Llamativo fracaso del análisis en el caso Noble Herrera. Y esto último que está diciendo Clarín, que es bueno, no pudieron sacar el ADN, pero no dice que no se pudo sacar porque estaba eso en esas condiciones. No, que lo contaminaron en el banco, como si uno quisiera encontrar cualquier chico, agarrar cualquier cosa, una cosa. Perfil. Entrevista a Gabriel Cavallo, abogado de Ernestina Herrera de Noble. Además, quiero contraprueba. ¿Por qué? En este disco rígido dice que ese ADN pertenece a Pérez. Yo quiero el hueso de Pérez. Pedir el hueso es de una deshumanidad, porque saben que los huesos de los papás de estos chicos no están. Él sabe muy bien que se están buscando los restos de los desaparecidos. Por eso en el banco de datos genéticos está nuestra sangre de las abuelas y del resto de la familia, para poder reconstruir el mapa genético de los que no están. Es muy inhumano pedir huesos. Yo creo que ya entra en un estado de locura, porque yo creo que ni Videla, ni Macera, ni los asesinos dirían semejante barbaridad. Porque ellos saben muy bien que los huesos no están. Yo quiero el hueso de Pérez. Hay una estrategia jurídica muy fuerte por los abogados de los chicos y el abogado de Ernestina Herrera de Noble, que es ni más ni menos que Gabriel Cavallo. Un hombre que merecía nuestra confianza. Ahora nosotros estamos con una preocupación, porque en uno de nuestros documentales, uno de los más conocidos, aparece él como rector de la ley, defensor de los derechos humanos. Y bueno, lo dejamos igual, porque para que las generaciones que van a ver estos documentales sepan cómo es el mismo y entonces, y ahí salga a relucir lo que está haciendo. Pudimos devolverle la identidad a una chica, que es Claudia Poblete. Esa chica no tenía idea de que era hija de desaparecidos. Vivía con un matrimonio apropiador. Y se sometió voluntariamente, porque estaba segura de que era hija de ese matrimonio. En el momento en el que yo le dije quién era, verdaderamente, yo estaba deteniéndolos a los padres de apropiadores. La verdad que la pasé mal. Decirle a una persona que es inocente completamente, mirá, vos no sos quien creciste ser 20 años. Nunca me pude borrar de la cabeza la imagen de la cara de ella cuando yo le estaba diciendo eso. Muchas veces me planteé, si hice bien, yo le arruiné la vida a esta chica. ¿Entendés? ¿Tenía derecho yo, como juez, a cambiarle la vida? Luego me respondí que sí, porque vivir en la mentira no conduce a ningún lado. O al contrario, provoca mayores perjuicios. ¿Cómo es el mismo y entonces de ahí salga a relucir lo que está haciendo? Yo quiero el hueso de Pérez. Vivir en la mentira no conduce a ningún lado. O al contrario, provoca mayores perjuicios. Hoy estaba leyendo un cable de la agencia Telam que dice que la señorita Marcela Herrera de Noble habría salido del país y que posiblemente haya ido hacia Uruguay. ¿Usted me puede confirmar si esto es así o no? Y si es así, si es una estrategia judicial. No, ¿por qué va a ser una estrategia judicial? Marcela, me dice usted. Marcela. Aquella operación, Clarín, es débil, instrumentada por Mañeto, Lanate y Tenenbaum, no se compadece con su influencia en el poder judicial. Se reúne la sala segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Guillermo Yacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. Diciembre de 2008, ordenan liberar a Astiz, Acosta y a otros represores de la ESMA. La medida fue tomada por los jueces Guillermo Yacobuzzi y Luis García. Guillermo Yacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. MDZ, diciembre de 2008, uno de los camaristas que dejó libres a Astiz y Acosta escribía en la revista Cabildo. Guillermo Yacobuzzi escribía en la publicación en los años 1977 y 1978 cuando hacía carrera en tribunales. Guillermo Yacobuzzi como presidente. Se trataba de una revista que ponderaba al gobierno militar y que manejaba datos confidenciales de uno de los tantos grupos de represores que actuaban en esa época. Es una situación, por cierto, muy lamentable. Hay que lidiar con estos jueces que finalmente también componen eso que a veces llamamos con energía y con admiración incluso la justicia. Pero la justicia está en manos de hombres como estos que fallaron a ser de esta manera. Lo interesante de esto es preguntarse por qué le pusieron esas limitaciones. ¿Por qué? Si no era un objeto de discusión. Y aquí van a venir las interpretaciones. Yo tengo la mía, sin duda. A ver, ¿cuál es la interpretación? No, estos tres jueces le tienen un pánico tremendo a Clarín. Seguramente en su intimidad están mucho más cerca del pensamiento de Mañeto y de Ernestina que del pensamiento de las abuelas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de gran parte del pueblo argentino que quiere saber la verdad y quiere justicia con este tema. Pregunta final. Es la de siempre. Si Marcela y Felipe no son hijos apropiados. ¿Por qué no permiten que se hagan los análisis? De hecho, van a apelar esa parte del fallo. Y sean comparados con todo el banco de datos genéticos. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Opinen con seriedad. Escapen a las operaciones y las campañas. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien. Investiguen. Sean honestos consigo mismos y con su público. Escapen a las operaciones y las campañas. Estudien. Investiguen.